Música En este caso concreto, una organización quiere certificar el contenido del plástico reciclado de esta tubería utilizada para saneamiento, que es transformada por tres capas diferenciadas. Una capa interior, una capa exterior y una capa intermedia. En esta capa intermedia es donde se va a introducir ese material reciclado que previamente hemos analizado su procedencia, su origen y su trazabilidad. Hemos realizado durante la mañana de hoy una fabricación donde hemos pesado las distintas sacas de material reciclado que se han utilizado para la extensión. Hemos comprobado mediante los dosificadores utilizados en la máquina que efectivamente se estaba dosificando con la cantidad apropiada y finalmente lo que hemos hecho ha sido pesar toda la producción que son estos palets más otros que están a continuación y los hemos comparado el peso final de esa producción con el peso de los materiales reciclados que hemos introducido en la misma producción. Esa proporción nos ha proporcionado un balance que corresponde a más de un 60% que es lo que el fabricante ha declarado en todo el contenido reciclado que contiene este producto.